¡Eso! ¡Alegría, alegría para los dioses de la noche y de día! ¡Alegría, alegría para los dioses de la noche y de día! ¡ dünyas andas de todo, entre estos días y de la noche, ¡Vamos! 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 ¡Alegría, Alegría los diablos de noche y de día! ¡Alegría, Chapados son los diablos de tres manos! ¡Alegría, Alegría los diablos de noche y de día! ¡Alegría, chamamos! ¡Solocionos de tres manos! ¡Alegría, chamamos! ¡Alegría, chamamos! ¡Alegría, chamamos!